si tienes tiempo siguiéndome desde el año pasado te explicado te he mostrado te he demostrado que el precio del oro en temporalidad diaria no estamos en una tendencia alcista completamente claro porque desde el año 2020 nosotros estamos encerrados en un rango prácticamente tres años dentro de ese rango de hecho en este gráfico te lo he mostrado muchísimas veces porque fíjate que nosotros venimos el año 2016 con una tendencia clara aquí la tendencia si es clara o si fue clara pero cuando entramos en el año 2020 pues nos encerramos dentro de este rango porque esto es importante que lo entienda porque cualquier proyección que tú quieras hacer hacia el futuro tienes que tener en cuenta que estamos en un rango recuerdo que al principio de este año uno de los vídeos que te transmití por aquí a través de investing y a través del canal de youtube hice un corto en esta zona es esa que sabes las emociones y las en la algarabía que había porque el precio no estaba en 2000 y tanto volvía loco a las personas si tuviera los los views que tenía en investigar impresionante todo el mundo quería que lo la del oro pero en ese momento les volví a explicar la razón de que podríamos seguir para abajo porque estamos dentro de un rango ya tienes que meterte en la cabeza tienes que entender lo que cuando estamos dentro un rango una proyección a largo plazo es muy complejo casi imposible de hacerlo porque el precio va a quedarse dentro de ese rango y el precio puede romper el del rango y volverse a meter de nuevo puede romper del rango y volverse a meter de nuevo porque es un rango cuando finalmente rompe el rango por arriba o por abajo es donde ya tú puedes proyectar y si el precio de oro llega a tres mil dólares en su momento que yo sí creo que lo hará pero no no tiene que ser en un mes pero si el precio de oro o cuando el precio no lo llega a tres mil dólares las 11 muy probablemente escuchar a las personas decir si el precio de oro hace algo así escuchar a decir que esto fue guay con tu acumulación y todo lo que normalmente escucha el problema es que eso lo vas a escuchar después que pase cuando objetivo objetivo es entender un rango que los rangos proyección dentro del rango es muy concreto punto número uno quería recordar esto quizás hay personas que están nuevas que me están viendo por primera vez pero es importante retomarlo y volverlo otra vez explicar porque el día a día de nosotros haciendo trading es revisar las estructuras que se van dando mes a mí estamos claro por aquí seguimos en un rango en un gráfico diario perfecto cuando nosotros tenemos un rango lo explicado pero bueno vamos a volverlo a repasar cuando nosotros tenemos un rango hay una característica espectacular dentro del rango y es la característica más importante que nosotros tenemos que conseguir todos los rangos tienen dentro de uno de los niveles más importantes que lo podemos llamar flip porque es el nivel donde el precio tiende a girar con mayor frecuencia repito de nuevo por si estás nuevo con esto dentro de un rango existe un nivel súper importante es más importante de todo porque es el nivel donde el precio tiende a girar con mayor frecuencia en el caso del oro esto te lo mostré muchísimas veces en el caso del oro el flip o el nivel más importante dentro del rango es este que estás viendo aquí si tú notas y le mete un poquito de visión al gráfico date cuenta que es el nivel donde el precio ha estado varias veces o más veces como haciendo soporte y resistencia por eso se llama free de hecho si te das cuenta últimamente el precio ha buscado oa se ha acumulado en pequeños rangos en esa zona lo ves si el nivel clave cuando tú estás dentro de un rango se un rango diario de un minuto cinco minutos rango que sea siempre tienes que ver cuál es el flip cuál es el nivel de mayor importancia cuando tenga ese nivel identificado pues tú vas a trabajar en base ese nivel porque porque si el precio va a romper para arriba la parte va a ir hacia la parte alta del rango lo más probable es que haga el soporte en ese nivel siempre se va a ir a la parte baja del rango lo más probable es que el precio vaya a ser resistencia en ese nivel por lo tanto ese nivel es como tu frontera para poder identificar los movimientos a mediano o largo plazo ok si te das cuenta en el rango que estamos encerrado en el gráfico diario del oro nosotros en este momento precisamente estamos en ese nivel en ese fin es decir si el precio va a continuar subiendo lo más probable que vamos a tener un soporte en esa zona o en ese nivel y lo contrario si vamos a caer lo más probable es que vayamos a hacer resistencia vamos a hacer un poquito más de zoom al gráfico para mostrarte algo observa ese nivel estaríamos hablando de los 1920 puntos 59 aproximadamente no pero un poco ponle 1922 a redondear ok fíjate como en este momento nosotros estamos buscando romper precisamente ese nivel el título de este vídeo puse aprende a operar con la lógica del mercado y ya vamos a entrar con eso pero es siguiendo el hilo es siguiendo el orden estamos en rango desde el año 2020 los rangos no se proyectan no tienen una proyección para arriba para abajo porque es un rango 1.2 todos los rangos tienen una característica que tienen un nivel clave que el nivel donde el precio tiende a girar más nivel de flip bien ya tiene estas dos cosas ahora dónde estamos para qué nos sirvió todo esto que acabamos de explicar porque nos permite identificar dónde estamos entonces dónde estamos en ese nivel clave de todo el rango del año 2020 ok ahora viene lo bueno vamos a romper el rango para abajo perdón el nivel para abajo o vamos a romper el nivel para arriba ser la primera pregunta que te vas a hacer cierto pero vamos para abajo para arriba rompemos no romper bien vamos a cerrar primero ya estás identificado que estamos allí y ya sabes que si el precio se soporte allí lo más probable que quieras seguir subiendo un nivel importantísimo y si lo rompí igual entonces ya teniendo identificado el nivel importante cuál sería la lógica del mercado bueno mira muy sencillo te lo voy a mostrar en gráfico pero te lo voy a mostrar en gráfico pero te lo voy a explicar primero si el precio va a subir mucho bien lo que te voy a decir si el precio va a subir lo más lógico y razonable es que el precio rompa los niveles mínimos y máximo de la semana pasada de la semana antepasada de las semanas anteriores repito de nuevo si el precio va a subir lo más lógico es que el rompa los mínimos y máximos de semanas anteriores eso lo más lógico porque si yo estoy si esta semana la semana pasada se cotizó el mínimo aquí y el máximo aquí y yo voy a romper estoy por aquí esta semana y yo voy para arriba lo más lógico que voy a romper el mínimo y voy a romper el máximo de la semana pasada eso es lo más razonable sí o no porque voy para arriba y si voy para abajo lo mismo si yo voy a caer voy a romper para abajo los máximos y los mínimos de las semanas anteriores porque voy para abajo si uno muy bien espero que me estés captando pero vamos a verlo en el gráfico te parece que viéndolo creo que es mucho mejor voy a poner en un gráfico de una hora esto que tú estás viendo es el perfil de volumen pero no voy a hablar de volumen simplemente nos va a servir para identificar el rango de cotización de las semanas anteriores cada perfil está configurado para una semana entonces de esta forma esto que estás viendo aquí este perfil que está viendo aquí es el rango del precio de la semana anterior y esto que estás viendo aquí es el rango del precio de hace dos semanas y así sucesivamente ok muy bien y esto que estás viendo aquí es el rango de negociación que llevamos esta semana la de hoy que es miércoles la que arrancó el lunes el domingo la noche y muy bien entonces si el precio va a subir es decir si el precio va a ser soporte en ese nivel clave que explicamos en el rango es lo más lógico lo más lógico es que el precio consiga soporte en el máximo o mínimo de semanas anteriores de semanas anteriores es lógico lo más simple si yo voy para arriba lo más lógico que yo de aquí vaya para allá y rompa el máximo la semana pasada y el mínimo de semanas anteriores etcétera etcétera estamos bien ok entonces entendiendo esto fíjate que en este momento nosotros estamos nosotros estamos vamos a seguir subiendo lo más probable que nosotros desde aquí podamos conseguir un soporte para irnos para el río queda claro muy bien y lo contrario igual si el precio aquí va a caer lo más probable que vamos a resistencia y esas son ahora aquí viene lo mejor de todo 10 minutos está claro si va a subir lo más probable que haga soporte de insistencia en los máximos y mínimos de las semanas anteriores y hoy y hoy hoy subamos aplicando la misma lógica que tendríamos que suponer pueden suponer lo que tendríamos que ver bueno muy sencillo siempre si hoy va a subir lo más lógico es que él haga soporte en los mínimos de ayer y de antes de ayer y del viernes repito si él va a subir lo más lógico es que haga soporte en los mínimos de ayer entonces ahora me vengo a un gráfico más chiquito me voy a ir uno de 30 minutos y cada cuadrito que tú estás viendo es el rango de negociación de ayer de ayer de viernes ok este amarillo que tú estás viendo es el rango de negociación del viernes este que está aquí este es el rango de negociación del viernes este viernes que pasó como es la semana pasada es el cierre la semana pasada es el nivel más importante de esta semana porque porque si el precio va a caer probablemente si sube va a ser resistencia en ese nivel entonces subimos o bajamos el día de hoy bien quiero que te fijes en el mínimo de ayer de ayer martes darte cuenta que estamos por debajo de ese mínimo entonces si el precio se mantiene por debajo de ese nivel hoy vamos a continuar la caída si el precio comienza a cotizar por encima de ese nivel o hacemos rango o comenzamos a subir ok algo que a mí me gusta mucho hacer y que enseño a las personas que estudian conmigo lo que han aprendido mi metodología lo que ven explicado de tu a tu y que siempre les muestro opciones para que para que cada vez se haga más simple porque el trading no es tan difícil en los rangos de día yo les pongo un fibonacci de esa manera cuando el rango es muy amplio cuando el rango chiquito no lo pongo pero cuando un rango un rango amplio yo le pongo un fibonacci entonces el día de hoy si el precio del oro va a subir ya dijimos que lo más probable es que haga soporte en el mínimo de ayer pero hasta dónde podríamos llegar cuál podría ser el máximo del día de hoy pues el máximo del día de hoy podríamos obtenerlos en la zona entre el 50 y 61 por ciento de fibonacci del rango de negociación de ayer entonces si el precio del oro va a subir probablemente lo podamos hacer aquí ok y ahí se informe uno de los máximos de hoy entonces bajará más en el largo plazo no 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 quiero entrar con esto 14 minutos para no ser tan largo el vídeo quería explicarte todo esto de tu manera déjame en los comentarios si te fue útil no no quiero tampoco ponerme a explicar tantas cosas y que no y que no responda lo que es lo que probablemente quieres escuchar pero en el largo plazo el precio no lo debería de seguir bajando eso yo lo explicado muchas veces ven mis otros vídeos explicaba las razones etcétera en el en el perdón en el mediano plazo el precio no lo debería de seguir cayendo cuando me refiero a mediano plazo me refiero a los meses que quedan ya para el año que viene podríamos ver un oro y así rompiendo ese rango que vimos al principio por la parte alta en una temporalidad a diaria ya buscando otros niveles de presión más arriba pero ya sería el año que viene pero en el mediano plazo yo siempre he visto el oro retroceder ok pero enfocándonos hoy te sugiero que veas eso el nivel más importante va a ser el mínimo de ayer martes si el precio no lo sigue cotizando por debajo nos vamos a seguir bajando yo creo que va a seguir bajando lo bueno deberíamos deberíamos sería sano para el precio que nosotros cayéramos un poquito más hoy te hablo de hoy que nosotros cayéramos un poquito más para precisamente romper este nivel estos máximos de la semana antepasado porque sería sano porque esa forma si el precio va a subir rompe esos niveles no consigue y ofrece oferta y empezar a crecer la demanda para crear un buen soporte irnos con mayor seguridad por ejemplo ahí donde está yo no buscaría compras yo preferiría que presión o suba para buscar un corto arriba o termine de romper para buscarlo abajo yo nunca haría compras allí yo esperaría a que el precio se termine de estacionamiento 16 minutos te gustó el vídeo siente que fueron 16 minutos que aprendiste considera que en estos 16 minutos te sirvió la explicación que te di por favor házmelo saber en los comentarios sobre todo en los live me ayudan muchísimo los likes y llegaste hasta esta parte del vídeo y respondió a tu pregunta y sientes que aprendiste porque lastimosamente en youtube hay demasiada información y todo el mundo te dice algo a menos saber con online cuando tú le das al like yo sé que llega hasta el minuto 16 y sé que te gustó y sobre todo cualquier comentario déjamelo en el blog de investing o en el canal de youtube abajo en la descripción tienes el link al canal de telegram ante el canal de tele allí normalmente cualquier cosa de estas cosas que pasen yo no voy a dando revisión y los pasos por ahí gracias por seguirme gracias por escucharme gracias por llegar hasta esta parte del vídeo como siempre digo hagamos traer y nos vemos no estar saludos